Aquí les traigo un nuevo video Y les vengo a decir que voy a hacer un zoom Y lo único que tienen que hacer Es depositarme mil dólares De la tarjeta de su papá Nada más Y aquí, ¿qué? ¿No me creen que soy yo? Miren, chorizo Carajo, oh mi Dios Goku Y es más, aquí estoy con Curly Ven Curly Ya ves, Curly chilla